Presenta, el bloque de cocina de la mañana de cada día. Siendo las 8 y 45, continuamos aquí nosotros en la mañana de cada día, por supuesto, con el señor Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? Mi querida Luchy, súper bien, súper bien. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con esta propuesta súper interesante que tenemos para hoy. Primeramente vamos a agarrar una cucharadita de manteca, puede ser manteca o puede ser aceite, lo que más prefieras. A mí particularmente para esta operación la manteca como que le va a aportar un toquecito de sabor, porque recordemos que justamente la pechuga, la pechuga de pollo es una carne muy noble, muy magra, carece justamente prácticamente de parte grasa, entonces le damos un toquecito de extra. ¿Manteca con sal o sin sal? Esta es manteca sin sal, solamente un poquito, no todo. Generalmente luego se usa para cocinar la que es sin sal, ¿verdad? Correcto. Por otra parte, acá tengo ya la misma ollita donde estuve haciendo el purecito de espinaca, agrego más o menos unos 250 gramos de crema de leche. Por otra parte, tengo acá la espinaca ya, esta vía viene blanqueada y congelada. Si no tenés esta, no conseguís, tranquilamente puedes hacer el blanqueado, lo hervíes unos segundos, unos 45 segundos aproximadamente, de ahí pasas a un cuenco con agua fría, ahí cambia el color justamente de nuestra espinaca y eso es lo que utilizamos para hacer el purecito. Si no tenés ganas de hacer todo ese proceso... ¿Comprar mayor? No. ¿Compraría hecha? Yo, por ejemplo, haría lo siguiente, saltearía un poco de ajo y ahí tiraría directamente mis espinacas, lo voy a rehovar un poco, lo voy a... Y eso es un segundo, más o menos unos 30, 40 segundos, vas a notar que va a reducir justamente su tamaño y eso es lo que utilizamos para el pure. A mí particularmente no me gusta licuar las espinacas, me gusta que tenga esa textura así, como que para, para, y por decirlo así. Bueno, por otra parte, tenemos nuestra pechuga, la otra ya había utilizado para presentar nuestro platito, para ello vamos a hacer unos cortes en tiritas, siempre del lado posterior, este es cuando hay una pechuga, ¿verdad? Cuando retiramos del hueso nos encontramos con esta partecita, que es la pechuguita, como se le dice, la parte más jugosa, la parte más tierna, la que generalmente se utiliza para la elaboración del famoso plato estrogonofe. Este es el corte porque es más blando la carne. Mira, esa es una de mis platos favoritos, estrogonofe. Sí, rico, rico, rico. Ahí va, vamos a hacer más o menos mismos cortes, ¿verdad? A lo largo de la pechuga, si querés puedes hacerlo también así, en tipo cuadritos e intercambiando de repente con vegetales para que te rinda un poco más, ¿verdad? Juliana es así en tiritas, ¿verdad? Sería como cortes julianas, pero en realidad son más bien tiras porque la juliana, la juliana, perdón, tiene un grosor mucho más fino, ¿eh? Ahí va, bueno, correcto. Esto lo podemos cocinar tanto en parrilla, en horno, en sartén, como te sea más cómodo. Esto todo me rinde de una suprema. Bueno, perfecto. Vamos a agregar ahora, vamos a condimentar, un poquitito de sal. ¿Pero de dónde la sal? Por supuesto que es de arco iris, por eso te quiero hablar de toda la línea de sales que va a llenar de sabor tus platos y te alimenta de buenos momentos. Correcto. Tenemos ahí la sal yodada, la sal marina de mesa, la sal ahumada fina, la entrefina y también la tradicional sal condimentada especial para la sal de los amados. Toda esta variedad de sales vas a poder encontrar en todos los puntos de venta del país y también en las redes sociales como arroba arcoiris.pein. Bueno, correcto. Tenemos la sal, obviamente, que también le vamos a agregar un poco de pimienta, también de arco iris. Esto va a ser la base, Luchi, porque después vamos a hacer los, digamos, el macerado o la salsa que va a terminar de cocinarse con otros ingredientes para que tenga ese colorcito justamente que te estuve mostrando. Divino. Voy a tener que cortar un poco la punta porque no cabe en mi sartén sí. Y encima tiraste semillas de sésamo, ¿verdad? Sí. ¿Ese le da un toque? Le da un toque, aparte, bueno, sabemos que la semilla aporta mucha fibra en nuestro organismo y eso ayuda mucho a, digamos, descongestionar el tránsito, el lento que de repente solemos tener. Vamos agregando ahí, las tiritas de un lado. Viste que es fácil. Y aparte, a los niños sobre todo les va a gustar porque de repente es complicado en el hogar así variar el menú sin que sea costoso. Porque siempre estamos guiso estofado, guiso estofado, ¿verdad? Ya sea de fideos, de arroz. Es más divertido comer así, como es pequeño. Y vos sabés que aparte son ingredientes que puedes conseguir tranquilamente en cualquier supermercado. O sea, estamos hablando de los productos de Arco Iris que tiene pero miles de puntos de venta en toda la República. ¿Verdad? Sí. Como para no complicar. Bueno, vamos acá. Vamos a ir dorando. Arco, tiene ese colorcito justamente porque la manteca se me comenzó a tostar, que es lo que quiero. Al comenzar a tostarse la manteca, genera como un aroma, digamos, a frutos secos, como avellanas. Es realmente espectacular. Permiso, voy a limpiar con ratito mi sector de trabajo. Y ahora comenzamos con lo que va a ser el macerado. Atendé bien esta parte, querida Lucha. Sí, a ver. Tenemos un bol. En este bolcito vamos a agregar más o menos unos 100 gramos de azúcar. Esta es la parte, la parte dulce. Sí. Porque tenemos que recordar que vamos a hacer algo, digamos, el sabor famoso umami, que son la combinación de los cuatro sabores. Dulce, salado, ácido y un toquecito picante. ¿Cómo es umami? Umami. Umami. ¿Cómo escuché? Claro, que vendría a ser el quinto sabor, ¿verdad? Ahí va. Vamos a agregar pimentón dulce. ¿De dónde? Está rico de iris, por supuesto. Correcto. Unos 15 gramitos. Es decir, todo... Toda la bolsita. Toda la bolsita. Primera vez que veo estas cosas. ¿Eh? Humami. Primera vez que veo así de cerca, así. Vamos a agregar de cerca. Vamos a agregar ahora. ¿Salsa de soja de dónde? Arco iris. Claro, un buen chorrito. Sí. Eso. La soja le da sabor a todo. La soja combina con todo. Y con azúcar. Claro. Ahí está. Muy agridulce. Correcto. Por ejemplo, el famoso sushi, la cocción del arroz, tiene un porcentaje de azúcar interesante. Por eso la combinación con la salsa de soja hace que sea mucho más saborosa. Qué rico. Y va lego, bien. Bueno. Ahora vamos a agregar. Esta es la parte que tengo que tener paciencia. ¿Vos sabés del sushi? Sí, se hace. ¿Difícil es? Tiene su proceso. No sé si es difícil, pero tiene su proceso. Vamos a agregar. Mostaza. Ahí está. ¿Dónde, Luchi? Arco iris. Y bueno, el picante no le voy a poner porque acá, bueno, no comen picante. No comen acá todo el equipo. Che, Carlito alérgico. Cachito no come picante. Chiche alérgico. Cachito come. ¿Ah? Cachita, Cachito. ¿El alérgico al picante? Sí. Dios mío. Más problemas que comer el libro de... De Valdor. De Valdor. De Valdor. Ahí va. ¿Qué tal era usted con Valdor? ¿Cómo se llevaba? ¿Vos sabés que yo era estudiosa? ¿Sí? No, no atendía en clase. Pero después de para el examen, así, todo rápido. Ah. Última puede atarar ahí, última hora, así, repasando todo. ¿Y vos cómo eras? No, yo he aplicado en clase. Yo sí que al revés. Yo en clase lo que prestaba atención y después... ¿De examen? No, después sí. ¿De pérdida a cualquier cosa? Yo no prestaba atención ni en el examen ni en clase, así que... No, era el más desastre. No, yo era banderao, ¿eh? ¿Qué te pasa? Sí. Yo nunca me aplacé. Yo tengo demasiado buena memoria. Pero esa era la época en que vos tenías que caerle bien a la profe. Ya, le llevaba una manzanita y ya va, de una. Ahí está. Mi hijo, por ejemplo, le dijo algo que no tengo nada que ver. Yo es muy bueno en matemática, Lizandrito. ¿En serio? Muy bueno, pero todos sus juegos tienen que ser a base de números. Él te pregunta, ¿no? Participan, ¿cómo se llama? ¿Esta clásica competencia o mapa? Ahora me preguntó el profesor si le podía preparar para... Claro, le dije. Claro que sí. No hay problema. Un orgullo es, ¿eh? Ahí está. Las olimpiadas matemáticas, ahí está. Bueno, hay dos, lo uno que es... Canguro. Canguro y o mapa, exactamente. Bueno, vamos a ir, vea, procesando. Ahí ya se está deshaciendo toda la semana. Claro. Como te decía, esto ya viene blanqueado, entonces es mucho más fácil, ¿eh? Vamos a comenzar siempre a dorar que me quede ese tostadito antes de agregar el maceradito que tengo acá. Mira el color que tiene, mira la textura que tiene, ¿eh? ¿Ves? Ya de por sí no es negro, es medio rojizo, justamente. Es lo que le aporta el saborcito de nuestro pimentón, la mostaza, el toquecito de azúcar para contrarrestar ese exceso salado de la salsa de soja. Entonces va a ser un balance realmente bien equilibrado. Ahí está. Vamos doblando bien. Cuando notemos que esté viendo el hábito, viene el proceso de la magia. Mira, ahí está. Vamos a bañarlo completamente. Y ahí el aroma. No, ahora, por ejemplo, si sos fanático del jengibre, le puedes agregar sin ningún problema un toquecito de jengibre rallado, va a levantar todos esos aromas. Vamos a ir moviendo constantemente. Hay que recordar que esto tiene azúcar, entonces no podés estar, digamos, de jaite, o de revisar tu teléfono, o te va a chismos ya con la vecina. ¿Por qué? Porque el azúcar llega a un grado, a 120 grados, se quema. Entonces vos tenés que estar cerquita. Hay que controlar bien. Lo mismo pasa con la leche cuando vas a hervir, te vas a dar vuelta y se derramó todo, ¿verdad? Lo mismo pasa con esta salsa. ¿A quién me pasó? ¿Saben qué hice? ¿Hice qué? Me hice un café. Y puse en mi micro. ¿Y se quemó? Con cosas básicas se complica de eso. ¿Se quemó el café? No, no. Dejé más de 30 segundos y se derramó en todo el micro. Arrestó ahí. ¿Más de 30 segundos? Juro que un café, pero chiquitito era. Pero creo que depende si le ponés azúcar, o sea, depende de... Nada, no le puse nada. No, por eso se puso el gel café. Récord. No tenía nada café, ese se puso el gel. Récord Guinness, quemaron café. Bueno. Vamos a hacer receta. Tenemos la receta del día, por favor, en pantalla para que puedan sacar sus fotitos. Anotar brochetas de pollo agridulce con puré de espinacas. Necesitamos una pechuga de pollo, brochetas, una cucharada de pimentón dulce arco iris, una cucharada de pimienta molida arco iris, una cucharada de miel arco iris, por supuesto, una cucharada de mostaza arco iris también, una cucharada de salsa de soja, un paquete de espinacas congelado, 300 cc de crema de leche, queso a gusto, sal, pimienta y una cucharada de manteca. Yo iba a contar que es osca. Osca decía en la receta y me pensé que era algo nuevo. No, 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 ahí va. El queso a gusto, yo en este caso prefiero un queso cremoso, un queso tipo catupiry. Si sos fanático del queso fuerte, puedes harías un queso roquefort o un queso paraguay. Es una cuestión ya netamente de sabores. No quiero abusar con un queso roquefort porque recordemos que acá ya tenemos un sabor intenso. Tenemos algo para limpiar ese exceso de sabor o si no va a ser una competencia de aromas y sabores que al final no se van a terminar llevando muy bien. A vos te gustó roquefort. Me encanta, yo acá estoy bien. Yo también. A todo, a la pizza, en tostada, en ensalada, en salsa. Algunos le ponen el toque de roquefort. Sí, tipo cuatro quesos. Cuatro quesos y roquefort no la tengo. Un queso por la vaina le ponen a los muchachos. Bueno, mientras que se termina de reducir este exceso de, ¿viste? Que tiene mucho líquido todavía la crema. Bueno, esto se termina de reducir y me queda algo un poquito más compacto. Y como te dije, no te separes mucho de lo que vendría a ser estos brochetitos porque se te va a querer quemar. Esto después presentamos con un poquitito de semilla de sésamo y ya tenemos el almuerzo listo. ¿Le gustó? Bueno, me encantó. Fácil, fácil, bonito, económico, heredia. Esto va para almorzar, ¿verdad? Sí. Un almuerzo medio fin. Puedes ayudarte así, heredia, pero cada uno elige como quede. No, y para guardar, digo, juego. Ah, eso sí. Uno cada uno. Vamos al cierre, queridos. Gracias, Freddy. Bueno, se viene en breve nuestra entrevista. Están ya los chicos de Leal 2, Comando y Aguarete. Y este, por supuesto, fue nuestro bloque de cocina.